¡Venga una dosis de violencia! Los búlculos del cuerpo, en tensión Los dientes abiertados, la sangre lleno Mirada congelada, mi cuerpo a todo El arrepentimiento que llega a sangre Con violencia, somos enlutados Con violencia también, somos distraídos Tanto argumentos, somos violentos Para intentar acabar con ella Con violencia mediática, violencia política, violencia asesiva Violencia cultural, violencia deportiva Violencia institucional, violencia sexista Violencia, violencia, violencia Violencia, 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 violencia No! Todos quieren, multiplicar más Mientras todos ellos, serán los que la usen No sé, tener el derecho, tener el deber, tener el placer Podremos vivir, si no estamos tres, podremos vivir Una tras otra, cabezada, contra la pared, contra la pared ¡Contra la pared, contra la pared, contra la pared, contra los putos burros!